¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí Waniroko y te doy la bienvenida a mi canal y hoy estamos aquí para jugar Jorik en League of Legends. Nos toca contra Zylas y me gustaría rushear cuanto antes la trinidad porque no tengo mucha esperanza de que el equipo sepa jugar. Un mantito, ahí está, vamos con esto. Sé que podría esperarme guardar el oro y después tirar TP pero no creo que me vayan a dejar tranquilo los Zylas. Ok, bueno. ¿Por qué estamos jugando a LOL y el One for All? Pues estaba ahí yo jugando mis cooperativas versus CIA como siempre, matando bots. Ya saben que me gusta hacer la vida imposible a los pobres bots. Y entonces, bueno, me llegó un mensaje al privado y me preguntaba ¿Por qué no juegas One for All que está muy bueno? Pues bueno, vamos a probar la estrategia de Manute con Jorik. A ver qué pasa. Piquete, 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 piquete. Ok, ok, ok. Dejando a ser el tonto. Pues la estrategia en sí es, ya que Jorik comparte pasiva, pues al matar al Minio con la Q creamos la tumbita. Y esto también lo puede aprovechar nuestro compañero de línea y a la vez nosotros. Entonces así cada quien podría crear muchos súbitos y entonces más el ultimate tendríamos una presión impresionante sobre la línea. Ok, ahí me termina agarrando e intenté esquivar pero no me salió. Ok, cuidadito. Quitar muy rápido el muro de la W tiene demasiado buen básico Zaylas. Es bastante counter de Jorik. Ya que, bueno, utilizaré ultimate de Jorik ahí porque sí, porque le apetece. Y al ser dos Joriks, pues si no se la quita a un Jorik, se la quitará al otro. Miren la facilidad con la que lo quita, eh. Ok. Y bueno, eso nos va a traer problemas. Principalmente puede que le traiga problemas al equipo, no tanto a nosotros. Pero bueno. Yo sí tengo cierto dominio del campeón. Con dominio estamos exagerando un poco. Pero sí conozco bastante al campeón. De hecho, tengo una partida en el canal jugándolo. En donde, utilizando mi ultimate, hice correr tanto al top como al jungla. Y así me pude escapar del ganqueo. Le terminó saliendo el ganqueo peor a ello de lo que le podía haber salido. Ok. Bien. Yapa. Ahí está. Podemos invocar los bichitos, no estaría de todo mal, pero... Ahí está. Me mete. Toma. No le encaje la Q. Tenía que haberle dado la Q ahí para pegarle extra. Me gustaría farmear hasta poder conseguir el brillo. Y una vez tengamos el... El brillo sí podemos hacer bastante más daño. A su vez me gustaría en realidad hacerme la apariencia espiritual en lugar del brillo. Para poder curarme un poquito más, resistir al daño mágico de los silas y demás. Pero bueno. ¡Palote! Bien. Yapa. Bueno, me lo llevo con los suditos. No está mal. Cuidado, macho. Tengo que vackear porque estoy dañado. No tengo mucho maná. Y tengo el brillo esperándome en base. Me falta muy poquito. Bien. Tengo TP así que no te asustes demasiado. Ahí voy. Y... Vamos allá. Ok. Puedo pelear. Nah. Nuestro compañero es nivel 4 y está asustado. Para ser alguien que va tan asustado, se había tirado 2 contra 1 ahí solito. Cuando yo estaba abajo de vida. O sea. Un poco como que no coincide ambos aspectos. Pero bueno. Vamos a ordenar a los silas para que quede ahí como debe ir. Así sabemos quién es el que está arriba. Ok. Le pegan ahí. Lo reventamos. Le pegamos de lo lindo. Se me termina escapando lamentablemente. Ya tengo el ultimate. Así que... Ahí está. Toma. Vamos. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Si te animas. Epa. Que saca el ultimate también el otro. Ok. Una pena que nuestro compañero no tiene nivel. Vamos ahí. Toma. Aprende. Aprende. Quien manda. Así que me hago el 2 para 1 aquí. Nos ponemos así para que no me pueda dar con las cuerditas esas. Las cadenitas. Perfecto. Acabo de echar a los dos. Pero claro. Se quedan. Se quedan porque son silas. Que si no. Se irían directo para su base. Ok. Me quitan la bicha. Y tienen muchos súbditos. Mi compañero de línea no está haciendo nada. Tiene más vida que yo. Pero miren. Está mucho más atrás que yo. Siendo que él en cualquier momento puede subir a nivel 6 en teoría. No sé qué tan mal de experiencia va. Ahí está. Bien. A ver qué podemos hacer aquí. Ok. No tengo vida para baitearlo bien. Debería de tirarse más ofensivo. Le falta. Le falta gallas. Porque teniendo nivel 6. Y tiene ultimate. Podría. Podría pelear mejor. Está. Vamos a por él. Ahora que tiene los súbditos ahí pegándole. Pero vamos. Pégale básico. Métale ahí. Toma. Está bien. Me lo llevo yo. Está el todo mal. Después de todo fui yo quien lo debilitó a ese y al otro. Así que. Pues me la merezco. Bien. Me voy a hacer el aguijón. Buen piqueo crack. Si el noob no sabe jugar ya lo sé. Morfa rata. Sí. Es muy rata. Este va a fedear seguro. Como todo niño rata. Bueno. Hagamos caso miso de la rata del equipo. Luego lo reportaremos. Buen piqueo. Pero bien que le estoy partiendo la cara aquí arriba. Y estoy peleando prácticamente uno contra dos. O sea somos como uno y medio contra dos. Que el otro shoring no es precisamente que me apoye. ¿Saben? Bien. Le quiero cortar el baqueo. Ahí está. Y esa que no voy a poder hacer mucho. ¿Sabes? Que ellos son dos. Y si yo me meto en dos pa' uno. Me van a reventar. Lo máximo que puedo hacer es pegarle un poco aquí. Y no mucho más. Toma palote. Palazo para ti. Bien. Y. ¡Pah! Vamos creando las tumbitas. Con las tumbitas sacamos luego a los bichejos. Así que. Bien. Hmm. En poco recupero el ultimate. Que no estaría nada mal. Ok. Me roban el ultimate. Bueno. Bueno. Ahí estamos. Ok. No lo logro enganchar ahí. Me quitan el muro. El otro Yorick que no hace nada. Esquivamos ahí. A lo pro. Ok. Cuidado aquí. Cúbreme Yorick. Para que no me pegue con la E. Bien. Nos vamos por aquí. Ok. Yorick engordó con la cuarentena al parecer. Y la Q de Zaylas también. Pero bueno. También el otro Yorick no aprovechó para pegarle al que me estaba persiguiendo. Lo cual le hubiese significado un buen zoneo. Y hubiese hecho que yo no muriera ahí. Pero bueno. Tengo que tirar TP abajo. A rescatar a estos dos que están perdiendo. Como si fueran bots. Ahí vamos. Vamos para abajo. A arreglar las cosas. Ahí vamos. Ven aquí. Eh. Bomba. ¿A dónde crees que va? ¿A dónde crees que va? Lo fediado que estás, amigo mío. Está fediadísimo. Ven ahí. Y no sé dónde está el otro Yorick. Ya murió. Qué facilito que es. Ok. No lo voy a perseguir porque sin visión. Pues no me... No me representa mucho beneficio. ¿Saben? Y necesito terminarme la trinidad. Así que... A ver qué podemos hacer. Y... Y bomba. Me alcanza ahora. A ver, pichitos. Háganse eso. ¿Me alcanza trinidad ahora? Ah. No. Me falta bastante. Vamos a tener que esperar un poquito más para baquear. Farmeamos un poquito. Bien. Me pinguea. Creo que es el de arriba el que está pingueando. Vine aquí a salvar a la botlane. Los estaban reventando ahí. Estaban cayendo como moscas. Los estaban aplastando como hormigas. Y sin embargo... Vine y... ¡Paca! Al suelo uno. Y el otro se me escapó. Pero si no... Ok. Bueno. Ya está. Ya está muerto, amigo. Bien. Bueno. Bien. Bien tirado. Está bien que vaya por el objetivo. Y... No se salva. ¿Verdad? ¿A qué se va a salvar? Si le van entre tres. ¿Cómo se va a salvar el pobre? Dale. Tres tops. Ya sé que son tres tops. Le quiero cortar el back. Ahí está. ¿Qué pasos, águilas? Te estaba yendo a base. Hay tres en top. No me puedo exponer demasiado. Y... Van a ser dos. El otro se está metiendo por la jungla. A ver, muchachos. Macho. Va... Va a 0-5. Y hace lo que puede el pobre. Eh, medio... Medio malito, ¿sabes? El pobre no tiene ni los muñones. Bien. Bien. A crear nuestro ejército aquí. Con las tumbitas. Bien. Ahí está. Y debería de pujear esto. Porque no los estoy viendo. No estoy teniendo visión de... Del equipo rival. Al menos no en la top lane. Así que vamos a empujar esto. Y vamos a necesitar bastante resistencia mágica. ¿Nos vendrían bien las tabi de ninja para reducir la pasiva de Silas? Sí. La verdad es que sí. Eh... Podemos hacernos esto, muchachos. Nos vendría bastante bien tenerlo. Pero... Me voy a ir para... Para medio. Tenemos uno haciéndose la jungla. Porque le apetece. Cuidado abajo. Que les caen. Ok. Ya los mataron igual. Así que... No creo que saquen demasiado. Podemos presionar alguna línea o llevarnos Gerardo. Están todos abajo. Están todos abajo. Vamos a hacernos esto. Toma. Eh. Sí que está gordo Jorick, ¿no? Impresionante lo gordo que debe estar Jorick para que le peguen ahí atrás. Bien. Bien. Nos llevamos el heraldo. Y me voy a ir a defender abajo. Que estamos teniendo problemas ahí. Bien. Me voy a hacer las Mercs. Nah. Por ahora no. Las Mercs estarían bastante bien. Pero... No sé. No estoy del todo seguro si me conviene las Mercs. O me convienen las otras. Porque pega tanto daño mágico. Que ese pequeño extra también me sirve. Eh... Ayudita, muchachos. El de top está tirando la top lane. Le van a caer entre dos y lo van a matar. Tres, cuatro. Perfecto. Bueno. Y abajo siguen sin presionar. No hay nadie abajo. No entiendo por qué. Bueno. Ya somos dos Jorick en medio. Podríamos presionar. Incluso tirar un poco. No había un Jorick abajo. Creí que había un Jorick abajo. Pero... Ahora veo que... Que dejó ahí con la... Con las damas. Y esta torre encima que cae sola. Ni siquiera necesitaba venir a presionar. Niños, córranse. Por favor. Ok. Eh... Cuidado que nos van a caer por arriba. Bueno. Eh... Se está complicando la partida. Porque el equipo... No piensa. Con Jorick y buen macro haríamos un desastre. Pero claro. Estos no entienden nada de qué va el juego. Tenemos un FK también. Va 0-7-0. Qué útil. 0-7-0 significa que ni siquiera intentó cooperar. El tipo. Sino que está jugando para el equipo rival. O sea. Somos 4 contra 6. Ese Jorick le está aportando más beneficios al equipo rival. Que al nuestro. Ay, ay, ay. Qué cosa, eh. Y luego se preguntan. ¿Por qué no juego el 1 para todos? Ay, ay, ay. Va a ir alguien ahí a medio. Yo no puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Vamos a destrozar a este Scylla de una vez. Ahí. Hasta luego. Mira qué facilito que me lo cargo. ¿Viste qué fácil que es? Pum. Toma. Mira. Se acabó y todo. Pum. Eh. Se me canceló el básico. Qué asco. Ok. No lo voy a poder perseguir así. Bueno. Ponemos que no. Ayuden en medio. En lugar de hacerse la jungla. Si fuera medio ese. Que. Que me lo cargue. Quiere. Que me lo cargue. Mira lo que se cura. Qué asco. Voy a necesitar un anticura también. Hasta luego. Bueno. Los compañeros. Esto. No rinde mucho. Y esa rata. Debe estar hecha. Pues para. Para que los rivales den más oro. Para que den. Se acabó. No sé. Ya vieron lo fácil. Que. Que derroto a los Ailas. Me acabo de pelear con tres. De hecho. Y aún así. Los compañeros insisten. En que no pueden con los rivales. ¿Por qué no pueden? Que fue bien sencillito. Mira. Aquel. Aquel por lo menos. Muere. Pero muere como. Hombre. Ese es un verdadero hombre. Murió de la forma más macha posible. Tirando la torre. Contra cuatro Ailas. Bueno. A ver. Tenemos aquí un Ailas debilitado. No creo que lo alcance. ¿Verdad? No. No lo alcanzo para nada. Demasiado movimiento. Bien. Buah. No tengo ultimate. Con lo cual me costará. Para presionar una. Una oleada. Y se están viniendo los. Los Ailas también. A ver si se mueven nuestros compañeros. Ok. Este que me roba el ultimate. Esperamos aquí. Pumba. Toma. De gratis. ¿Ves? ¿Qué quieres pelea? Toma. Y ahora me voy pa. Bueno. Como bien dije. Los compañeros de equipo. Están para jugar. Para el rival. Luego lo reportaremos. También mandaremos. Los segmentos del video. Para que los vean. Los del soporte de Riot. Y así nos deshagamos rápidamente. De este tipo de. De gente. Que. Que no quiere jugar. De acuerdo a lo establecido. ¿Saben? El juego te dice. De que. Tienes que jugar. Y jugar como puedas. Pero no jugar para el equipo rival. Pero bueno. Un poco de resistencia adicional. Estamos jugando casi solos la partida. Estamos valiendo más o menos por 3 o 4 del equipo rival. Pero claro. Los rivales son 6. Tenemos aún. Un infiltrado en nuestro equipo. Así que bueno. Ya veremos que podemos hacer. Se acabó la racha de ese. Tengo que defender la torre. Si se hacen el. El Nashor muchachos. A ver si tienen huevos. Vamos ahí. Que te reviento. Deja. Deja la torreta en pala. Vas a tirar en algún momento. Pero por lo menos. Te elimino. Bien. El equipo rival está sintiendo la. La presión de la última de Jorick. De la presión que ejerce. Uno de nuestros colegas. El resto no ejerce ninguna presión. No ejerce presión alguna. Pero uno de nuestros colegas. Le tiró el inhibidor arriba. Seguramente debe ser el mismo. Que tiró toda la top lane. El único que tiene idea. De que hay que hacer. Bueno. Y yo. Bueno. No puedo pegar las torretas. Porque estoy cumpliendo. Las funciones defensivas. Que no cumple todo el equipo. Así que. Así que. Es casi un 2 contra 8. Pero bueno. Ya tengo la apariencia espiritual. Y tengo el TP para poder ir. No se metan ahí todavía muchachos. Tienen que esperar que llegue el Jorick de medio. Y el Jorick de la jungla. ¿Por qué se hace en la jungla? ¿Y por qué se vaquea? Están haciendo todo lo posible por perder. Y da bastante. Bastante rabia. Bastante asco. Si vienen todos a botlane muchachos. Vamos. Quien tenga TP. Que lo tira a la botlane. Y soltamos nuestras ultimates. Y los reventamos a todos. Ya Zaylas no me va a poder matar. Tengo mucha resistencia mágica. Ah. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Toma una ultima. Ven aquí. ¿Estás seguro que quieres pelear? Toma. Que sí. Que me da igual. Mira, mira. Me tanqueo la torre para que mi compañero te machaque. Toma. Hasta luego. 450 de oro queda. Ninguno da 300 de los rivales. Todos dan mucho oro. Pum. Vamos. Ahí está. Todos contra ellos. Vamos. Con todo. Que sí. Que sí. Toma. Torre está abajo. Bien. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? La dama. La dama. Pon. Otro Zayla. ¿Qué hace aquí en el medio de todo? Fuera, bicho. Fuera, bicho apestoso. Sí, sí, sí. Pégueme a mí. Pégueme a mí. Intenta pegarme. Intenta pegarme. Toma, muerto. ¿Quién se piensan que soy? Venga, vamos. Vamos. ¿Quién más quiere morir? Ven lo sencillo que es esto. Ven lo sencillo que es. ¿Qué? Bajo torre. ¿Te crees? Sin camiseta. Toma. Luego, al suelo también. Vamos. GG. World Play. Espero que hayan disfrutado la partida. Estuvo intenso. Pero, como pueden ver, con esos tres objetos anulamos a Zayla. Lo reventamos. Le partimos la cara y lo mandamos pa' su casita. Nos vemos en el siguiente video, gente. Es un placer, como siempre, estar aquí junto a ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.